Música Me ha encantado Me ha parecido que tiene una sensibilidad maravillosa que hay unos actores impresionantes Hay un espacio maravilloso Bueno, veo que es un espectáculo redondo y me ha puesto la carne de gallina Bueno, pues que el conjunto que está, bueno, es muy bien han trabajado muy bien yo creo que la dirección es fantástica que ya es muy limpia que ha hecho un espacio también muy original y muy sencillito y ellos están fantásticos, ¿no? porque hay momentos de todo hay momentos en los que te ponen los culos de gallina hay momentos en los que te ríes y bueno, esto también es muy bonito y ellos lo defienden muy bien y en conjunto que está todo muy completo A mí me ha gustado mucho desde el primer momento que hemos empezado ya la canción de J.B. Rowling y me ha gustado porque me encanta y, bueno, el gancho ya me corté que los tres actores están me ha encantado la escenografía muy sencilla muy original y la dirección de Cefaco es muy efectiva y te acerca mucho a todos los familiares para enganchar todo esto así que es muy recomendable también por aquí ¡Gracias!